Una puerta se abre a la imaginación. ¿Qué ven tus manos? Plumas, espinas, tela, una canasta. El arte se vive con diferentes sentidos. Ven y toca una obra de arte. Programa de sensibilización para invidentes, débiles visuales y público en general. Sala táctil del Museo Nacional de San Carlos. Llama al 5566 8085. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Secretaría de Educación Pública.